¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Samy Baumuller y bienvenidos a la Premiere de Desencantada. Originalmente me quería ir en cosplay a la Premiere, pero la verdad es que se complicaron las cosas y como que dije, no, mejor hago un look inspirado en Giselle de Encantada. Y pues esto es lo que elegí, elegí este vestidito rosa, que siento que es un vestido que Giselle fácil se pondría a diario. Luego tenemos estas botas blancas, que son en representación de los botines que trae en el look mismo, que trae estos mechones, que es Giselle, y tú sabrás que es amor. Me siento o como una niña de 5 años o como una adita. Por lo que sé, el evento es afuera, es en un jardín y va a estar bastante frío porque la función incluso va a ser afuera. Así que elegí esta chaqueta como con colores pasteles para llevarme. No soy fan porque me encantan los looks cuando no hace frío, porque luego en frío como que tienes que arruinar un look, a menos de que el look sea literalmente para invierno. Pero, pues no sé, yo siento que entre más hada o más cuento de hadas sea la historia, como que el invierno, no sé, a menos que te pongas un vestidote así largote como le Giselle, el blanco de bodas. Pero, pues sí, esta es la chaqueta que nos vamos a llevar. Ahora sí, vámonos. Este es nuestro look y vámonos a la primera. ¡Viquid good! ¡Vení, pues ya estamos aquí! la dani y los moñitos del cabello y las dos el vestido y botas oigan pues ya estamos aquí en el evento básicamente de este lado es donde están las sillas donde vamos a estar viendo la película en una horita más o menos acá tenemos mesa de snacks y aquí tenemos esta fila para como una actividad donde te pueden hacer básicamente una caricatura de una princesa de disney me encontré en las reinas de yenovia gracias por estar aquí hoy que hermosas expectativas de desencantadas el ponche está muy bueno espero que me guste, es muy fácil que me decepcionen porque yo amo encantado ajá, soy un fan de la primera, siento que algo va a tener malo esta pero todavía tengo expectativas estamos opuestos, ay eso se nos encantaron no, 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 no oigan vean, vean por acá tenemos las pociones de amor que básicamente es como una de las áreas de catering tenemos aquí el ponche que de hecho no había probado ponche antes de mi vida así que le quité un poquito a Dani tenemos soda italiana, no sé qué, de viña sí kiwi y aquí otro tipo de vasitos, no sé qué es y allá obviamente tenemos el café del reino está demasiado rico todo si estoy envenenando las tan envenenadas todas y no me digas eso hola eres tú eres tú hoy es un buen día para salvar vidas ay dios por qué te amo tanto Derek Shepherd te quedas conmigo yo quiero una bella si les déjala por favor Oigan, yo nunca había probado el ponche en mi vida, pero Dani me dijo. No es posible que no hayas probado, es la cosa más rica. O sea, claramente a Dani se le gusta, pero... Lo amamos, amamos el ponche. No lo sé, nada te creas. ¿No te asustó? No, está rico. Oigan y vean, este fue mi dibujito que me hicieron con mi vestidito, le pusieron mi nombre. Eso fue más o menos lo que se vivió en este evento de Desencantada, la primera aquí en Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!